hola amores aquí estoy bueno vengo a haceros un vídeo que hace habéis visto la semana pasada no he podido subir vídeo porque he estado súper súper malita pero súper malita he tenido bueno tengo tengo porque todavía no me he curado del todo tengo una bronconeumonía con un desgarro pleural y no os podéis imaginar lo mala que estado o sea fatal 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 una fiebre tremenda una bajada de tensión que me quedé con 84 el mínimo bueno he estado súper mala una tos espantosa que sigo teniendo he tenido que ir al hospital en el hospital me hicieron una gasometría de estas bueno y todavía queda la marca una gasometría me hicieron placas y bueno me pusieron tres aerosoles diferentes estuve todo el día allí metida y lo he pasado muy mal realmente muy mal o sea fatal las fiebres terribles y no me apetecía mirar qué cara se me ha quedado bueno tengo unas ojeras horrorosas la voz la tengo completamente tomada un nudo en la garganta bueno yo me encuentro mal sinceramente me encuentro estado malísima me encuentro fatal ya estoy mucho mejor porque por lo menos ya fiebre no tengo pero tengo no sé si me tomo a ver cuento así un poco por encima una dos tres cuatro cinco seis siete creo que son ocho medicaciones diferentes a lo largo del día o sea terrible y si me pongo si era peor ojalá que no tendría que ir al hospital porque entonces me tendrían que ingresar porque esta vez pues han estado a punto dejarme ingresada pero bueno yo les pedí que por favor si podía pasarlo en casa prefería estar en casa y tal todo esto porque ha sido pues ha sido porque mi hijo se constipó y me lo contagió entonces aunque yo estoy vacunada de todo pero yo a raíz del cobi se me han quedado los bronquios muy débiles y los de todo se me va para allá todo ha sido un catarro y para mí ha sido una bronconeumonía con un desgarro pleural y de verdad que se pasa muy mal muy mal y bueno no me apetecía hacer nada he perdido seis kilos no por la bronconeumonía sino por la dieta ya he perdido seis kilos y estoy súper contenta y y bueno pues quería haceros este pequeño vídeo ahora que hay silencio en casa porque bueno pues mis hijos se han ido con oliver a un cumpleaños mi marido se ha ido a comprar para que yo no salga de casa y porque de seguida me aficio me agoto aquí tengo el uno de los spray que o sea de los inhaladores que me han mandado que es nada más que es para cuando me entran los golpes de tos y bueno quería haceros un pequeñito vídeo va a ser muy pequeñito de unos productos terminados que tengo ahí para tirarlo ya y bueno y deciros que voy a intentar hacer vídeos ya regulares a otra cosa que os iba a decir perdonarme las uñas que no me ha dado tiempo a hacérmelas y que los temblores de las manos porque son por las medicinas me dan muchos temblores de manos yo creo que es sobre todo el inhalador o sea que nada ya os he contado lo que me ha pasado lo como estado y de verdad que madre mía de mi vida que malita a me hice prueba de kobe me hice prueba de gripe a gracias a dios no dio nada de eso pero sí bronconeumonía con desgarro pleural y el desgarro pleural no os podéis imaginar lo que duele o sea tremendo bueno pues vamos a productos terminados de alimentación me vais a decir hay cosas que no puedes comer ya ya lo sé pero es que no están de ahora son de hace ya ni se sabe el tiempo hace mucho tiempo que están aquí esperando que yo hiciera vídeo bueno vamos a ver estos cereales de hacendado se llaman chocodays bueno pues yo los cereales ya sabéis que a mí sólo me gustan los los que los además tienen que ser de marca que los los normales son los que los cereales que me gustan y esto pues yo se los voy comprando a oliver según a él le apetece que le apetece en esto pues esto que le apetece en de otros pues de otros los que él vaya queriendo él dice que están buenos pues yo se los compro y ya está y porque cereales me gusta tener siempre en casa porque hay por lo menos una vez una mosquita por aquí por lo menos una sí por lo menos no máximo una vez a la semana pues a lo mejor él se toma un tazón de cereales para para cenar por lo tanto sí que los volveré a comprar siguiente producto terminado esto es de supermercados lidl que es preparado de harina de pan para pan de chapata están muy buenos a mí me gustan muchos los metes en la panificadora con lo que te digan ellos que normalmente suele ser agua y un poquito de aceite dependiendo de la receta y salen muy buenos los panes lo que pasa que no sale barato antes esto si era baratito ahora ya está acá y con esto te da para dos panes no te da para más pero vamos yo si el próximo día que vaya al lidl tengo que comprar porque ya no me queda nada esto es pan de chapata siguiente harina de también de lidl de también para panificadora es esta de pan rústico este pan también está bastante bueno me gusta más el de chapata pero este también sale bastante bueno y lo mismo este nada más que se mezcla con el preparado de este de la harina con agua y se echa en la panificadora ya está y también deciros que sale para dos panes perdonad pero estoy un poco así así sale para dos panes y si también lo volveré a comprar a mí me gusta más cositas esto que es a estas son unas palmeritas que compré cuando fui con mi hijo al mercadillo de de torres compramos estas palmeritas de se llaman moratinas que son una especialidad de morata y bueno están muy ricas están muy buenas pero tengo que deciros que han sido muy caras y que aunque están muy buenas en campo real las palmeritas así chiquititas tienen una pastelería que las hace de muerte o sea mejores que estas pero vamos sí sí que me gustaron las volvería a comprar estas en concreto no porque me parecieron muy caras y creo que en comparaciones de campo real son mucho mejores y más o menos al mismo precio esto que es esto es una novedad que compré en su día de mercadona que se llama choco y está muy bueno son unas galletitas todo de chocolate todo 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 trae 8 y están muy buenas pero vamos yo esto ya no lo compro porque porque no cuantas más tentaciones quites de casa mejor para la dieta mejor y como esto no sólo es soy yo y porque yo sé hasta donde me controlo y hasta donde no me controlo pero como todo esto pues en lo estamos haciendo por alberto pues hay que quitar tentaciones de casa al máximo vale estas son y esto para qué hemos comprado esto para que lo hemos comprado ya no me acuerdo bueno estos son placas de para lasaña de pastas gallo directas al horno no hace falta hervirlas ni remojarlas ni nada simplemente ponerla y están buenas yo no sé para qué las ha comprado alberto no me acuerdo sinceramente no me acuerdo pero están buenas a la pasta gallo es buena yo no no hago lasaña ni cosas de esas en casa no suelo hacerlo mucho pero alberto lo compró para alguna receta y no me acuerdo ni para qué receta bueno esto es carne de kebab de mercadona y si está está bastante bien para hacerte unas fajitas pues sin ningún problema están buenas y bastante buenas lo que pasa que volvemos a lo mismo pues ahora mismo pues no las debes de comer o sea no debes de comprarlo bueno esto es una caja de bombones que le regalaron a mi marido son bombones rumanos y tengo que decir que estaban buenísimos o sea súper buenos yo no había probado así bombones rumanos ni dulces rumanos ni nada de eso y le regalaron así diferentes que además creo que por aquí no sé si quedará otra y muy 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 buenos como de estos eran como de sabían como a licor y muy ricos nos han gustado muchísimo muy buenos muy recomendables o sea si los veis compradlos porque salen muy buenas vale estas sí que se las compro estas sigo comprando de estas de estas y de otras para oliver para el colegio para que se pueda llevar el día que le toca dulce en el colegio y me viene bien porque trae seis packs o sea seis cacharritos individuales con dos galletitas cada cada cacharrito y para que se lleve al patio del colegio me parece que está muy bien o sea que estas son de mercadona y están muy ricas quesitos de mercadona también quesitos lime y estos sí se pueden comer en la dieta sin ningún problema y están riquísimos esto sí que lo recomiendo 100% buenísimos y estos son los podéis comer en la dieta sin ningún problema o los podéis comer un día por ejemplo para una merienda o los poder con una tostadita os lo podéis comer un día en una cena por ejemplo también echarlos a una ensalada están muy buenos estos quesitos tienen mucho mucho sabor esto lo voy a dejar para el último fijaros en de tiempo que tienen aquí las cosas guardadas estos son unos polvorones de almendra polvorones de almendra con aceite de oliva de la chinata estos me los regaló mi prima yolanda que ya tiene una tienda de la chinata y me regaló este paquetito buenísimos o sea riquísimos 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 ya sé que están fuera de temporada pero aquí estaba la cajita para enseñaros los muy muy buenos yolita un beso amor las cositas vale estos son mini magdalenas marmoleadas que no sé esto donde lo ha comprado mi hijo no tengo ni idea no lo sé no sé deciros de dónde es mini magdalenas mármol bolsa estaban al 50% aquí como veis ahí y si la recuerdo eran chiquititas y bueno pues bien estaban buenas bien pero no no me acuerdo de dónde son si las viernes lo voy a comprar pues sí vale esto es una bolsita de puerro troceado de congelados tonadona tengo que deciros que a mí me ha gustado mucho me ha solucionado mucho el tener siempre puerro ya troceado bien en rodajas troceado pues para un puré para un guiso para lo que quieras yo sí lo volveré a comprar a mí me ha gustado puntuación que yo le daría pues yo le daría un 7 a este producto me ha gustado mucho sobre todo la comodidad de saber que tiene siempre puerro en casa listo vale estos son estos son cereales de estos de vitalinia de estos como se diga de chocolate con leche y están también muy ricos son de mercadona también me gustaron mucho los compré para probarlos y me han gustado creo que los volveré a comprar no sé si se pueden comer en la dieta tendría que mirarlo porque en la dieta si se pueden comer cereales lo que pasa que tienen que ser cereales normales o sea básicos el normal y puedes comer 30 gramos de cereales o sea muy poco pero bueno para eso para quitarte la sensación de estar comiendo siempre lo mismo o quitarte ese yo que sé ese malestar que tengas ese día o lo que sea vale una harina de fuerza harina de fuerza de carrefour especial robot de cocina pues yo no he notado nada diferente que queréis que os diga harina de fuerza normal y corriente no más cara de lo normal por ser para robo para robot de cocina pero yo no le he notado nada distinto por lo tanto no la compraría especialmente la compraría si no encuentro otra pero especialmente no vale unos mejillones de la marca conservas de cambados mejillones en escabeche muy muy buenos buenísimos nos han gustado mucho 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 estos creo si no me equivoco que venían en la cesta de navidad de mi marido pero buenísimos eh nos han encantado medianos gorditos y muy ricos vale otro producto de mercadona eh que compré también como novedad son estos snacks de queso eh 10 unidades a ver yo soy muy quesera a mi me gustan mucho Oliver no es muy quesero no le gusta mucho el queso salvo que esté fundido y dependiendo de en qué cosas por ejemplo en un sándwich y eso no le gusta y bueno están buenos a mi me gustan como un snack para poderlo llevar y tal pero me parece que está esto está enfocado más pues de cara a personas que se tienen que llevar pues almuerzos o meriendas o un tentempié o algo de eso y para niños y lo que si me ha parecido era caro bastante caro lo he vuelto a comprar no, no lo he vuelto a comprar porque esto trae solo 200 gramos y como a Oliver no le ha hecho mucho otilín porque el queso no le va mucho es el único que no es quesero en casa pues no lo he vuelto a comprar pero vamos a mi si que me gustaron pero a Oliver no, no le va y ya por último tengo aquí este salteado de verduras también de congelados de mercadona y me ha gustado mucho y esto si que se puede comer en la dieta me ha gustado mucho para hacerte pues eso te haces este salteadito con una pechuguita de pollo y estupendo genial genial, genial y ya por último que esto si que es lo último que os quería enseñar aunque no es de alimentación es de mercadona y se compra mercadona es este complemento de alcachofa bueno vienen os digo hay que tomarse dos al día y vienen 30 cápsulas una se toma una antes de la comida y una antes de la cena y es para ayudarte a ver si lo tengo aquí bueno ingredientes por cápsula alcachofa extracto seco almidón de maíz almidón de maíz y ya está y ya está y a mí me han gustado son para ayudarte a aquí pone adelgazar contribuye a la detosificación del confort hepatodigestivo y al control de peso las compré para ver qué tal y a mí me han gustado por lo tanto sí que me las volveré a comprar cuando vaya a mercadona me las compraré porque son como saciantes entonces te las tomas y no llegas a la comida con esa sensación de tanta 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 hambre pues nada amores creo que no se me olvida nada aquí están todos los productos perdonarme pero es que no estoy muy animada no me encuentro no me encuentro bien todavía no estoy bien repuesta y esto creo que va para largo porque pues bueno son muchas medicinas las que me han mandado y ahora tengo que volver a control y todas esas cosas y bueno y ya sobre todo aprender de una vez que cuando me ponga mala no tiene que ser decir no, no quiero ir al médico no, no quiero bajar al hospital es tengo que bajar en el mismo momento porque yo mis bronquios han quedado muy tocados con el COVID y necesitan tratamiento urgente en cuanto yo me note que empiezo con esta tos de perro y cada más lo pone así pone tos perruna esta tos tan agarrada tan agarrada no es como de un catarro normal pues nada amores de verdad que siento estar así tan bajita de de ánimo pero es que no me encuentro bien pues nada besitos para todos espero ya poder salir la semana que viene porque quiero ir a un sitio para el inaugurado quiero enseñaroslo en fin quiero empezar a meterme ya en mi en mi rutina poco a poco porque esto me ha dejado me duele mucho la cabeza en la bajada de tensión me dejó tirada por el suelo o sea unos mareos bueno brutal de verdad que ha sido he pasado unos días súper malita hacía mucho que no me encontraba tan mal pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy besitos amores chao